¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido, pero os tengo que decir que he hecho un salto temporal, ¿vale? Este es el primer vídeo que vais a ver del día, pero es el segundo que grabo, ya que he estado todo el día desconectado por necesidad, ¿vale? No me había enterado de absolutamente nada y lo he hecho ahora, a última hora del día. Sé que muchos me vais a venir a preguntar por la rueda de prensa de Simeone, todo lo que ha pasado, ¿vale? Ese vídeo ya está grabado, os lo subiré después de este, ahí ya he opinado de todo, del tema de Lodi, del tema de Reguilón, de lo de Griezmann, de todo lo que se ha hablado, ¿vale? Así que será el vídeo que venga después de este, lo de la rueda de prensa, pero me gusta subir rueda de prensa y previa seguidos, ¿vale? Entonces este vídeo es el segundo que he grabado, pero el primero que vais a ver vosotros, porque hay noticias, hay noticias interesantes. Vamos a contar el día del Lodi, ya noticias de última hora de Reguilón cuando llega, de Marcos Alonso que le dijo que no al Atlético de Madrid y en particular a Simeone. Y alguna noticia más que hay por ahí, ¿vale? De acuerdo, o sea que vendrá este vídeo, rueda de prensa y la previa, todo seguidito, cada 30 minutos un vídeo, ¿vale? Cada 30 minutos un vídeo desde que suba el primero y así lo tenemos todo ordenadito y bien hecho. Gracias a todos por el apoyo, los vídeos de ayer, el día durísimo de ayer, de llamadas, de teléfono y de que, bueno, haya hecho que hoy haya sentido la necesidad de desconectar. Se viene una semana durísima con el tema del mercado, va a haber mucho va y ven, va a haber idas y venidas, dives y directes y un montón de seguro, rumorología, que puede quedar en nada o puede quedar en que la plantilla del Atlético de Madrid siga cambiando. Eso no se sabe, así que seguiremos informando. Dale a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras, me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Y venga, vamos a ello. Ayer se me olvidó contaros esto, ¿vale? Que ya habían salido los horarios de la Champions y las cifras, y las fechas, iba a decir las cifras, las fechas. Yo quería irme al Bayern Arena, ¿vale? Lo voy a, voy a ser sincero, quería irme al Bayern Arena a ver el Leverkusen-Atleti, pero no va a poder ser porque es todo muy precipitado. 7 de septiembre empezamos en el Metropolitano contra Loporto a las 9, 13 de septiembre contra el Leverkusen en Alemania. La doble, el doble partido de ida y vuelta, ¿no? Que se juega como una especie de eliminatoria siempre en los grupos. Es contra el Brujas, bien, primero fuera y luego en casa, 4 de octubre y 12 de octubre. El 26 de octubre viene el Leverkusen al Metropolitano y acabamos como el año pasado. Acabamos como el año pasado, espero que en una situación totalmente distinta, en el Estadio de Odragao contra el Oporto. Curiosidades de esta fase de grupo, jugamos dos partidos a las 6.45, 7 menos cuarto de la tarde, el Brujas en el Metropolitano. Buen partido para ir, pero malo para ir a una persona como yo que no tiene unos horarios establecidos, pero malo para la gente que trabaja y el viaje a Oporto para luego a lo mejor no volver tan tarde, ¿vale? Uno bueno y uno malo. Bueno, me planteo seguramente ir al del Brujas, a ver si hay entradas, porque es una muy muy buena hora. Bueno, pues dicho esto, nos metemos ya en el fregado Lodi, Reguilón, Marcos Alonso, ETC. Renan Lodi, todo el mundo ya lo da por oficial, según marca incluso, iba a ser presentado hoy antes del partido contra el Tottenham, que el Nottingham Forest ha perdido por cero goles a dos en el Estadio del Nottingham Forest y al final no se ha hecho, o al menos las redes oficiales del club, yo me he metido en su Twitter oficial, no lo ha hecho oficial, ¿vale? La presentación de Renan Lodi como futbolista, pero sí que ha estado en el Estadio, ha pasado reconocimiento esta mañana y está todo presto y puesto para que se haga oficial. La cosa es que por sensaciones y alguna cosa que me han dicho, yo creo que no se va a hacer oficial hasta el martes. Creo, lo mismo mañana por la mañana nos sorprenden, siendo el partido tan tarde, pero según me han dicho desde el Atlético de Madrid, en tema de comunicación, el día de partido, todos esos tuits que a mí personalmente no me sirven para nada, a mí personalmente es una opinión mía sobre, bueno, veces que te has enfrentado a Valencia, qué opinas, bueno, te hacen un montón de preguntas y nunca te responden a nada, pero bueno, la cosa, me han dicho que eso es sagrado, así que probablemente el anuncio tanto de Lodi como de Reguilón sea el martes, pero ya digo, a nadie le extrañe que pueda ser mañana por la mañana a primera hora de la mañana, ¿ok? Renan Lodi presente en el Nottingham Forest, el jugador aún pertenece al Atlético, pero los clubes han llegado a un acuerdo para sucesión y el futbolista también ha llegado al acuerdo con el propio club inglés. Ya digo, si queréis ver mi opinión sobre las palabras de Simeone de la rueda de prensa, esperados al siguiente vídeo que ahí hablo largo y tendido y una opinión muy sincera porque de verdad me ha pillado totalmente de nuevas y bueno, en fin, hay cositas, ¿vale? Hay cositas, ahora en un rato lo subo. Contaba ayer a Romero, también esta tarde, que Simeone estas últimas horas antes de cerrar la llegada de Reguilón llamó personalmente a Marcos Alonso, el jugador del Chelsea, le dijo que no porque está esperando el ok definitivo del Barça. La cosa es que Marcos Alonso siempre ha gustado a Simeone, ha sonado prácticamente, desde que yo llevo, por ejemplo, aquí en YouTube, primero con Wanker y ahora yo en solitario, todos los veranos o todos los mercados de fichajes ha sonado para el Atlético de Madrid. De hecho, me llegaron a decir hace poco, bueno, hace poco, hace un mes o mes y pico, que el propio futbolista era el que quería venir a España y que vería con muy buenos ojos y que le apetecería jugar con el Atlético de Madrid. Es más, ¿no os acordáis si se hizo viral una imagen de cuando jugó el Chelsea en el Bernabéu con las espinilleras de su padre, Marcos Alonso, ¿vale? Que también fue jugador y entrenador del Atlético de Madrid. Con lo cual, bueno, son detalles que hacen ver que Marcos Alonso en otro momento sí que hubiera querido venir al Atlético de Madrid, pero que ahora está pendiente de que el Barça le fiche, ¿no? Con lo cual, esa vía se quedó un poco, digamos, eliminada. Porque mucha gente dice, no, porque es que mira Reguilón, mira tal... Sí, la gente no se da cuenta de que a lo mejor Reguilón, a cinco días de que acabe el mercado de fichajes, es la única opción viable en cuanto a cesión, ¿vale? En cuanto a cesión, porque el Atlético de Madrid, según se ve, y según contó Mateo Moreto también, si sale cedido, viene cedido, si sale traspasado, viene traspasado, algo así, o cesión con compra, ¿vale? Hablo de futbolistas, si un futbolista sale cedido, viene otro cedido, es así, ¿vale? Van a invertir lo que tengan, para que os hagáis una idea, si sale por cero, viene por cero. Cedido o lo que sea, porque el Audi en principio volvería al Atlético de Madrid. De todas formas, yo no tengo muchas expectativas de que el Nuzingham Forest se salve, ¿vale? Yo no creo que el Nuzingham Forest vaya a pagar 30 millones por Lodi por quedarse en Champions League y Lodi tampoco le veo. Bueno, pero esto de Marcos Alonso me sorprende y ahora ya hablando un poco más de Reguilón, cuenta Fabricio Romano, que Sergio Reguilón, acuerdo completo, después de que en la noticia se revelará el sábado, Reguilón viaja este lunes a España para pasar pruebas médicas y fichar la cesión del Tottenham sin opción de compra, ¿vale? Ya han hecho aquí un montajito con la foto que está dando vueltas. Mi opinión sobre esto, insisto, en el siguiente vídeo aquí venimos a informar. Por esto, ¿vale? Por esto me da a mí la sensación de que el anuncio de Lodi y el de Reguilón serán el martes. Pero también, por otro lado, me da, me puede dar la sensación de que el anuncio de Lodi puede ser mañana y ya el de Reguilón con entrevista o vete tú a saber si hacen presentación, que deberían hacerlo porque es un futbolista del Atlético de Madrid, sería el martes. Ya digo, según una fuente me dice una cosa y otra fuente me dice otra. Así que yo tal cual os lo transmito. Son momentos duros, ¿vale? Son momentos duros en cuanto a la unión de la afición del Atlético de Madrid. Mucha gente despidiéndose de Lodi, otra gente diciendo que tampoco ha sido para tanto. La mayoría de la gente se ha hecho un tuit viral de Reguilón criticando el fichaje de Reguilón. Simeone, como veréis en el próximo vídeo, defendiendo, entre comillas, y citando a algunos futbolistas que han sido grandes en el Atlético de Madrid que tiene en el pasado que tiene Sergio Reguilón. Y esto simplemente hace avivar las llamas que ya había en la afición del Atlético de Madrid. Simplemente, y para cerrar este vídeo, ya digo que opinaré, o sea, bueno, ya he opinado, perdón, en el vídeo siguiente sobre esto, vamos a calmarnos. Vienen unos días de locura, ¿vale? Vamos a calmarnos tanto en las redes sociales como no desesperarnos por cualquier rumor, como no incendiar cualquier cosa de Reguilón, porque creo que eso no le hace ningún bien al Atlético de Madrid, ¿no? Y ya ha salido el propio Simeone a decir lo que él cree que tenía que decir. Yo sigo llamando a la unidad, sigo llamando y haciendo un llamamiento a que no nos peleemos entre nosotros, debatamos, sí, es muy sano debatir e intercambiar ideas, pero creo que la forma en la que se está haciendo, sobre todo las redes sociales, es una de dos incontrolable y otra de dos es innecesaria, ¿vale? Creo eso, yo no entro en debates estúpidos, cada vez, según se va acercando el día 2, intento exponerme en lo que no sea este canal y mis redes lo mínimo posible, porque cualquier palabra se puede malinterpretar, pero bueno, simplemente quería deciros eso, ¿vale? Que calma, que tranquilidad y que tengamos primero la mente puesta en el partido de mañana, que es muy, pero que muy importante. Ya digo, en un rato, ¿vale? Tenéis la rueda de prensa tan polémica de Simeone y después tenéis la previa sobre el partido de mañana a las 10 de la noche. Dale a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.